Yo vivía en Budapest, en Hungría, cuando el país fue invadido por Alemania. Y vino un 41 gallera. Se cambió mi vida. Soy una sobreviviente austríaca. En los últimos meses, nosotros la pasamos mi hermana y yo la pasamos mal en el colegio, porque nos insultaban los compañeros, nos culpían, por ahí nos hacían barrer el aula, es decir, de todas formas de vacaciones. A mí me llevaron a Auschwitz. A mi madre, a mi hermana, a toda la familia, me paró allí. Viví 16 años, joven, enviando esto con una muy linda infancia, hasta que entrábamos nazis y ahí empezó el programa para los judíos. Es algo muy, muy humano y muy útil. Y todos estamos agradecidos. Estoy acá mucho mejor, estoy mucho, me siento mejor. Me sentía extranjera en todos lados. Desde acá encontré mi integración y mi lugar de procedencia, entre los sobrevivientes que hay en mi casa. El programa es divino, es muy bueno. Si tengo tiempo, un poquito enseguida vengo por acá, porque esto parece mi casa. Nos da no solamente materialmente ayuda, que eso necesitamos. Nos da mucho amor. Cuando no me pasa algo, ya no me ayudan. El programa es actualmente mi vida. Bueno, a partir de que yo entré en el programa, mi vida la forman. Mi familia, mi trabajo y desde acá son los tres pilares de mi vida.